Horas que te estoy acechando Y ni te has enterado Patético Pero si este tío de verdad no tiene superpoderes Si el tío te traquea muy bien Y demás, me parece maravilloso Pero Spiderman le debería Meter un puñetazo y romperle la caja torácica Para adentro, ¿no? Creo yo Tiene superfuerza y superresistencia Ah, y tiene 300 años Ah, bueno, entonces vale Es que cuando salió Está guay Un poco corto, pero Cuando salió la primera vez Dijisteis No tiene superpoderes Y yo entonces dije Pues si lo engancha a Spiderman y le mete un puñetazo Le hunde el pecho, ¿no?